...que es el supuesto cuerpo de Omar Gadda. Y es el video que estamos recibiendo, y tan pronto lo estamos recibiendo, se lo estamos mostrando a ustedes en la zona de las imágenes. No tiene audio, los revolucionarios aseguran que cayó en la ciudad de Circe, que es su ciudad natal. ...y hubo bombardeos de la OTAN a dos automóviles, a ellos se encontraría hecho, y la OTAN confirma que los bombardeos no se sabe, si este incidente de la... si el que le sucedió fue durante uno de estos automóviles, o fue donde estaba, recordado que estaba escondido en su ciudad natal. También quiero decirles que es un video muy fuerte, que todavía lo está mostrando la cadena de Chacira, pero se no puede confirmar que esta persona, que se ve aquí en el suelo, sea Omar Gadda. Indudablemente el parecido físico es muy fuerte, pero se no puede confirmar, pero es material que está circulando, que lo mostró a Chacira, y nosotros también se lo queríamos mostrar a ustedes, mientras que el Consejo Nacional de Transición de Libia está confirmando la muerte de Omar Gadda. Imágenes probablemente muy, pero muy fuertes, noticias de desarrollo, noticias que estamos siguiendo desde bien temprano, y estamos esperando las reacciones que podrían suceder en cuestión de minutos, horas, durante el día de hoy. José quería encontrar ese video material, periodístico muy fuerte, imágenes realmente dramáticas, pero que hacen parte de la historia, Omar Gadda. Gracias. 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 Gracias.